Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema muy importante Sobre todo para las personas Pues que les gusta lo que es la agricultura Esa siembra Pero pues como ustedes saben Que siempre pues ahí se presentan Lo que son las plagas Para ello tenemos pues El control y manejo de plagas Con los productos orgánicos Pues tenemos aquí la grata visita De José Iván Robles Córdoba Él es propietario de sustratos Robles Pues nos va a hablar sobre Ese tipo de insumos Que se deben de utilizar Pues para Ese tipo de producción Que usted tiene siembra Pero también queremos decirle Que pues hay una rifa para que usted llame Dice que es un humus líquido Y un fertilizante Que esto estamos hablando que son Productos para las plantas Para que usted llame Si usted tiene una diversidad de plantas Pues aquí tiene la opción Para llamar a los teléfonos De Canal 12 Y ser ese ganador En este caso José Iván Buenos días Comentanos un poco Esa importancia En la actualidad De utilizar estos tipos de insumos Podríamos decirlo Orgánicos naturales Para las diferentes siembras y plantas Buenos días Gracias por la invitación Canal 12 ¿Verdad? Un gusto estar aquí nuevamente Sí Ok Los productos orgánicos Que sustrato roble Estamos ofreciendo ¿Verdad? Todos estos productos Están elaborados 100% orgánicamente No usamos ningún químico ¿Verdad? Ya que se ha demostrado Científicamente Que los químicos Están dañando No están dañando ¿Verdad? No está dando cáncer No está dando problemas Mucha enfermedad Mucha enfermedad ¿Verdad? Ahora con los bioinsumos ¿Verdad? Que tenemos orgánico Por ejemplo Como el jabón potásico Que controla Un sinnúmero De plagas Y también Aparte que es Insecticida También es fungicida Y también es fertilizante A la vez ¿Verdad? La Por ejemplo Ahorita tenemos un problema En Nicaragua Con la escama blanca Con la mosca blanca Aleno cítrico ¿Verdad? Ya con estos bioinsumos Como el jabón potásico Ya hace el control Hace un control No se elimina la plaga 100% Pero Hay un control ¿Verdad? Bien sabemos que Pues estos tipos de productos Para la eliminación De las plagas Pues es un poco lento Comparado pues Con los otros productos Pero es más natural Es más sano Es lo más indicado Que debería de ser Así es Ahora nosotros también Estamos distribuyendo Aparte de los Bioinsumos Líquidos También distribuimos Lo que es hongos Hongos Que comen hongos ¿Verdad? Tenemos lo que es La tricoderma Que es un hongo Entomopatógeno ¿Qué significa esto? Que este hongo Parasita al insecto O sea Llega al insecto Entra a su cutícula Y lo comien Él se comienza a desarrollar Alrededor del insecto Y lo mata ¿Verdad? Por eso tenemos también Ya sea Vía edáfica O sea En el suelo Se aplica el látrico Del hongo tricoderma En el suelo Y luego también Se puede aplicar Lo que es Jabón potásico Pero algo muy importante También Si vamos a atacar Como dices tú Que es muy lento ¿Verdad? Por eso se puede Tiene que usar también Lo que es Bioinsumo Fertilizante A la misma vez ¿Verdad? Se le aplica Vía foliar El jamón potásico ¿Verdad? Y luego se coloca Lo que es Ya sea El humo líquido O el pido fiche Ahora ¿Esto se puede utilizar Para cualquier tipo de planta? ¿Cualquier tipo de cultivo? Claro que sí Porque son 100% orgánicos No se le va a quemar No es como la urea Que se le coloca ¿Verdad? Cerca del tallo Inmediatamente Puede ser Aunque es algo Refrescante Se supone Sí Es un refrescante Pero tiene que ser una dosis Y que no esté cerca De las raíces También ¿Ustedes qué tanto Han percibido En que el productor O la persona Porque tiene alguna planta Pues utiliza Estos tipos Digamos De fertilizante ¿Ha avanzado bastante En este caso Digamos La demanda? Claro que sí Ahorita Muchas personas Porque Están entrando A la agricultura Volcánica Y sostenible ¿Por qué? Es más económico ¿Verdad? Es más saludable Para las plantas Y lo más importante Es saludable Al suelo Por eso el lema De nosotros Es ¿Verdad? Que Tenemos que cuidar El suelo ¿Cómo lo cuidamos El suelo? Aportando Los que es microorganismos Toda esta planta Esto Esto Bioinsumos Son 100% Orgánicos ¿Verdad? Y también lleva Miles De microorganismos Que Llena Llena lo que es El suelo De vida Bueno Y ya tenemos A una de las ganadoras Estamos hablando Que se llama Victoria Rugama Manzanares De Tipitapa Pues ella Ha sido Una de las ganadoras Para productos De las plantas ¿Qué es lo que Se va a llevar? Tal vez ahí Le explica un poquito Para qué Se va a llevar Lo que es Un Un molíquido Un molíquido Y va a llevar También lo que es Una harina de roca Que la harina de roca Es Lleva más de 100 Minerales ¿Verdad? Buenísimo Para las plantas frutales O de flores En el caso De los cultivos Digamos Supongamos Que la persona Pues tenga frijoles Tenga maíz ¿También le sirve? Claro que sí Le sirve Es más Si es para Un frijol Para un sembrillo de frijol Se le aplica Lo que es Un bioestimulante Como el Para acelerar La floración Y los frutos También ¿Verdad? Y si le colocamos Lo que es Harina de roca Estamos aportando Mineral al suelo Y también A la planta Y al momento Que consumimos Nosotros los frijoles Ya va lleno De minerales O sea Es benéfico Para nosotros Y cada cuento Digamos O la porción Que digamos Por ejemplo La ganadora Que tenga Esa inquietud De más o menos De cuánto Va a ser la porción Y cada cuántos días Le puede estar Echándole A su plantita Por decirlo así Ok Por ejemplo En el humo líquido Se coloca Hasta un 15% Se coloca un 15% De humus Y el otro 75% Perdón El otro 85% De agua Y se aplica Cada 10 a 15 días Ahí va a ver Los resultados Claro que sí Es más El humo líquido También lleva Lo que es Un insecticida También O sea Para matar Algunos patógenos Ahora En el caso Digamos De la persona Que está interesada En hacer Las compras Para su agricultura Su siembro ¿Dónde a ustedes Nos pueden localizar? Ok En redes sociales Como en Facebook Nos puede buscar Por sustrato Robles ¿Verdad? Estamos en el barrio María Auxiliadora Del Puente Paraísito Una al sur Dos arriba Y media al sur O nos puede llamar O nos puede escribir Al whatsapp Al 5732 2631 ¿Esto combate Cualquier tipo de plagas? Bueno En algo Por ejemplo El jabón potásico Sí combate Como unas De 5 a 8 plagas ¿Verdad? Y tenemos también Otro bioinsumo Que combate Alguna Por ejemplo Hongos Como fitóctora Fusarium Que ya sería Lo que es Las tricoderma Bueno Muchísimas gracias Por esta Importante Información Nosotros así Pues damos Por final Finalizada La revista Buenos días Nicaragua Esperando que tengan Un excelente Fin de semana Un saludo